Estamos en la lección Shior Lamed Veth. Shior Lamed Veth. Y aquí vamos a ver una nueva letra que es la CAF, que tiene el puntito adentro. La CAF es como la CA cuando tiene el puntito adentro. Cuando no tiene el puntito adentro es HAF y no tiene el sonido de la CA, sino como la J fuerte, HAF. Muy bien, vamos a ver. Ahora, es CA como Kabbalah. Para aquellos que no saben lo que significa Kabbalah, Kabbalah significa recibir. Es recibir. Muchos lo malentienden esta palabra como algo místico, como la Kabbalah, algo esotérico, pero literalmente es simplemente una tradición que uno recibe. Número 1 Vamos a ver repetir la línea número 1 de nuevo. Muy bien, vamos ahora a la línea número 2. Muy bien, número 3. K-A-N-E-S-E-T. Quiero que la dépeta en el nuevo. K-A-N-E-S-E-T. K-A-N-E-S-I-A. K-E-V-U-DA. K-A-D-U-LA. G-A. Perdón. G-A-D-U-LA. Diferente, K-V-DA, K-GA, la K y la G, dos sonidos diferentes, G-D-L-A, G-I-B-U-R-A, muy bien. Número cuarto, Bet-Q-N-E-S-E, la casa de la asamblea o la casa de la congregación. Número cinco, Har-Rabí va el Bet-Ha-K-N-E-S-E, mi rabino va a la casa de la reunión o la casa de la congregación. Para que sepan, Ha-K-N-E-S-E, si se dice iglesia o congregación, también es K-N-E-S-E-A, que es donde vimos anteriormente K-N-E-S-E-A, que es la iglesia o la congregación. Número seis, A-Ba-Ba-El Bet-Ha-K-N-E-S-E, papá va a la casa de la asamblea. Número siete, H-A-D-O-R-Ba-El Bet-Ha-K-N-E-S-E, H-A-D-O-R, el tío va a la casa de la asamblea. Número ocho, H-A-Y-E-L-Ed-Bo-El Bet-Ha-K-N-E-S-E, H-A-Y-E-L-Ed es el niño, perdón, el niño va a la casa de la reunión o de la asamblea. Número nueve, H-A-S-A-M-A-S-E, que es el servidor, el G-A-Ba-El Bet-Ha-N-O-T-E, le dio la asamblea al niño, un sidur, un libro de oración. Número diez, Basidur Katuv, Katuv significa escribir, Katuv. Número once, Kol Hanishma Te-Haleluya, Haleluya, es una oración que todo ser viviente alaba, es Haleluya, al Señor. Kol Hanishma Te-Haleluya, Haleluya. Tiene una parte también en el rezo de la mañana y también en Shabbat, que dice Kol Hanishma Te-Haleluya, Haleluya. Kol Hanishma Te-Haleluya, Haleluya. Bueno, aquí ya hemos aprendido en la lección 32, cómo recibir las lecciones. El que estudia, el estudio de Torah está por encima de todas las cosas. Aquí la palabra EL es A. Bet-Keneset es sinagoga. Sinagoga viene de una palabra griega, que significa lugar de reunión, Keneset. Kenesia, para aquellos que son cristianos, deben saber que Kenesia surge de la transformación al griego de Iglesia. Sinagoga es el lugar donde se reúnen. Iglesia es los que se reunieron. Interesante en el griego. Son dos diferentes idiomas, pero estamos mirando ahora el hebreo. Muy bien. El procurador es el servidor, el que es, se puede decir como un diácono en la congregación, que sirve a la congregación en prohibiendo diferentes necesidades. Es un procurador o un shamash. Shamash también es la vela que se enciende en la Januquía, que viene a servir las otras velas principales, que ha de estar encendido. Bueno, está escrito que tú, el da es noten, Dios nos dio su Torah. Y nosotros también partimos de las enseñanzas de la Torah a los demás. Y damos Torah. Y a dar Torah, damos vida a los demás. Shalom, shalom. Terminamos con la lección Shijur Lamedvet. Y a la lección Shijur Lamedvet.